bienvenidos a un nuevo vídeo de after effects al instante hoy voy a hacer un vídeo después de mucho tiempo y lo que vamos a ver hoy es cómo hacer una animación 2d y ponerla en una filmación real para que aparente este efecto 3d antes que nada decirles que en este nuevo ciclo de vídeos lo que voy a hacer son efectos un poco más avanzados y he estado pensando bastante cómo hacer esto sin explicar mucho los pasos básicos así que también he creado cursos de after effects básico que se los voy a comentar al finalizar el vídeo bueno para este efecto como vemos lo que necesitamos es una filmación real aquí tengo un clip de mi escritorio y como pueden ver tiene puntos marcados sobre la superficie que me van a servir para hacer el tracking de cámara además de esto tenemos la animación aquí del muñequito de papel que también la hice en after effects con sprites de movimiento que he creado yo y una vez que tenemos todos estos sprites lo que hacemos es crear una animación transparente de la acción que queramos aquí como pueden ver son tres instancias de movimiento distintas que las voy animando y acomodando para que den la ilusión de que el muñequito está corriendo si volvemos a nuestro vídeo final vemos que tenemos varias instancias de movimiento tenemos el saludo el salto una carrera un giro otra carrera y la despedida y esas son composiciones distintas cada una bueno pero una vez que tenemos nuestra filmación y nuestras animaciones terminadas lo que queremos ver en este tutorial es cómo fusionar las para esto tomamos nuestro vídeo he cortado una sección corta para este tutorial llevamos esto al icono de nueva composición y hacemos el tracking de cámara el tracking como bien saben toma bastante tiempo dependiendo de la calidad de nuestro vídeo en este caso estoy trabajando con un vídeo de 1280 x 720 a 60 fotogramas por segundo y quizás es importante mencionar que mientras más fotogramas por segundo tenga nuestro clip tenemos mejores posibilidades de tener puntos de traqueo correctos y esto nos sirve tanto para la animación como para la fluidez del tracking lo siguiente que necesitamos es tomar uno de estos puntos y crear un objeto nulo que esté presente durante la duración de la animación que queramos en este caso vamos a hacer que nuestro muñeco corra de izquierda a derecha así que tenemos que buscar un punto que esté presente durante el recorrido del clip ya viendo esto antes yo sé que esta equis está presente desde el inicio hasta el fin del clip así que voy a seleccionar el tracker que está sobre esta equis le doy clic derecho y seleccionamos crear nulo y cámara una vez que tenemos nuestro objeto nulo aquí no está muy claro pero este sigue el movimiento de la equis durante el recorrido del clip lo siguiente que tenemos que hacer es definir la orientación de este objeto nulo que es 3d así que le damos clic aquí y lo que necesitamos es que estos tres ejes x y z sean una representación fiel o lo más fiel posible de la superficie del escritorio para esto nos alejamos un poco vamos a acomodar esto así nos vamos a la capa presionamos la tecla r para ver las propiedades de orientación y rotación y aquí vamos a trabajar con estos valores para lograr que los ejes coincidan lo más posible con el escritorio vamos a empezar con el valor de orientación como saben el primero es x el segundo es y y el tercero es z vamos a girar un poco esto en z para que el eje x coincida con la superficie el valor de y parece estar correcto tal vez podamos girar un poco en x para que el eje z quede un poco más paralelo a la superficie del escritorio creo que ahí está bien y tal vez el eje y para que quede perfecto si tienen un poco de problemas al acomodar los ejes no se preocupen que no tiene que ser perfecto y cualquier arreglo restante lo podemos hacer más adelante creo que ahí se ve bastante bien ahora que tenemos nuestro nulo correctamente simulando la superficie del escritorio vamos a traer nuestra animación como les había comentado tenemos ya pre composiciones de las animaciones esta es la de correr y dentro de estas composiciones como pueden ver tengo una guía que simula la superficie sobre la que corre nuestro personaje una ayuda importante al momento de llevar esta animación a mi composición principal es tener visible esta línea con una capa sólida de color rojo a la que le he puesto una máscara para tener esta guía visible volviendo a mi composición principal tomo la composición de correr y la llevo a mi composición principal y como pueden ver es bastante grande esta está hecha en 1920 x 1080 a 24 fotogramas por segundo y esa es justamente otra recomendación que las composiciones de las animaciones deben ser mínimo del mismo tamaño de nuestro clip y de preferencia más grandes lo que hacemos ahora es convertir nuestra capa de animación a una capa 3d e idealmente tenemos que mover nuestro punto de anclaje a la altura del piso o en este caso de la línea roja de nuestra composición para esto podemos presionar la tecla y o seleccionar aquí arriba la herramienta de punto de anclaje tomamos el punto de anclaje y presionando la tecla shift movemos este punto hasta que coincida más o menos con la línea roja una vez hecho esto podemos volver a cambiar de puntero presionamos la tecla de y ahora necesitamos que nuestra composición siga la orientación de nuestro punto nulo y además que se mueva a esa posición dentro de nuestro vídeo para esto tomamos nuestra herramienta de lazo presionamos la tecla shift y emparentamos nuestra composición con nuestro punto nulo lo que hace presionar la tecla shift al momento de hacer el enlace entre nuestra capa y nuestro objeto nulo es llevar nuestra composición a ese punto no solamente seguir sus movimientos sino llevar el punto de anclaje de nuestra composición a ese punto si observamos ahora nuestra composición está fija o al menos su punto de anclaje en esa equis marcadas sobre el escritorio ahora si nos acercamos un poco vemos que está demasiado inclinado hacia nosotros es decir la rotación en el eje x debe ser modificada y esto ya podemos modificarlo en nuestra capa si presionamos la tecla r vemos las propiedades de rotación nos vamos a nuestra rotación en x y giramos acorde a lo que necesitamos creo que ahí está bien quizás un poco inclinado porque el escritorio no está paralelo a nuestra cámara creo que ahí está bien lo siguiente que vamos a hacer es agrandar un poco nuestra composición porque ahora no se ve mucho nuestro personaje para esto presionamos ese y vamos a ir agrandando hasta donde se vea bien quizás quizás podemos trabajar con un 190 ahora tomamos nuestro eje x y movemos la animación un poco más a la izquierda veamos cómo va quedando esto creo que se ve bien algo más que podemos hacer es darle un ángulo distinto a nuestra animación para que no parezca que está para que no parezca que simplemente estamos poniendo la capa encima podemos cambiar la rotación en y y así da la ilusión que está entrando al escritorio veamos cómo queda sí creo que se ve bastante bien me gusta quizás podemos cambiar un poco más la rotación en x ahí se ve bien ahora que ya tenemos nuestra animación sobre el escritorio volvemos a nuestra composición de la animación y ocultamos la línea roja vemos que se ve muy bien y ahora darle un toque de realismo como vemos en este clip del escritorio todos los objetos que están sobre el escritorio tienen su reflejo así que lo que le va a dar un toque más real a nuestra animación es que este muñeco también tenga su reflejo corriendo a la par tal y como vemos en nuestra composición de ejemplo aquí tenemos la animación y aquí el reflejo bastante realista veamos cómo lograr esto lo primero que hacemos es tomar nuestra capa presionamos control de para duplicarla le damos enter y vamos a renombrar esta capa como randos reflejo y lo que necesitamos es que esta capa vaya por debajo de nuestra animación original para esto presionamos s para mostrar la propiedad de escala quitamos el seguro de proporciones nos vamos al valor de y que es el segundo x y en y le damos un valor negativo menos 190 en este caso podemos volver a activar el seguro de proporciones y vemos como tenemos una animación corriendo a la par por debajo de la original ahora como vemos en el reflejo del resto de los objetos estos están un poco más oscuros y además que están desenfocados y after effects tiene las herramientas correctas para hacer esto mismo sobre nuestra capa de reflejo lo primero que vamos a hacer es modificar el brillo y contraste o brightness and contrast en la versión en inglés vamos a bajarle bastante el brillo creo que por ahí está bien y ahora trabajemos con el desenfoque lo que necesitamos es un desenfoque direccional o directional blur lo buscamos y aquí lo tenemos directional blur escogemos un valor relativamente alto creo que un 20 está bien y tenemos que se parece un poco más al reflejo del resto de los objetos obviamente el reflejo no puede mostrarse en esta parte del vídeo así que para eso vamos a hacer uso de máscaras sobre nuestra capa de reflejo tomamos nuestra herramienta de pluma con la capa de reflejo seleccionada y bordeamos más o menos la superficie del escritorio creo que ahí está bien veamos si cubrimos toda la composición de reflejo si efectivamente está bien pero ya que esto es un vídeo movimiento la posición de la máscara va a cambiar así que para eso creamos keyframes sobre el pad de la máscara para esto presionamos m creamos un keyframe en la posición actual retrocedemos al inicio del vídeo en la posición parece estar bien ahí de todos modos fijamos el keyframe avanzamos algo importante del desenfoque direccional es que a pesar que tenemos la máscara bien definida una cierta porción de la imagen como vemos aquí sale de la máscara es por eso que definimos la máscara un poco más arriba del límite del escritorio si moviéramos este punto más abajo vemos que parte de la imagen sale del escritorio hacemos control z eso seguimos revisando el vídeo pero por el momento parece que todo está bien ahora el éxito de un buen efecto siempre están los detalles si nos acercamos un poco más al reflejo vemos que se ve bien pero también observamos que está sobre los detalles del escritorio aquí tenemos algunas marcas de desgaste algunos puntos el hecho de que este reflejo esté sobre las imperfecciones y no por debajo como el resto de los reflejos le quita un poco de realismo así que lo que vamos a hacer es quitarle un poco de oposidad y lo vamos a dejar en un 80 por ciento quizás un 75 y eso le da un toque más realista ocultamos las máscaras y veamos cómo ha quedado nuestra animación se ve bastante bien algo sencillo pero bastante atractivo ahora también es importante llevar esta capa de reflejo abajo de la original para que la sombra no se sobreponga el dibujo y se ve bastante bien es importante también mencionar que en este caso lo que le da el toque de realismo a nuestra animación es el reflejo pero si tuviéramos un clip que no tiene estas propiedades pues lo que podemos hacer es darle sombra a nuestra animación y esto se puede hacer de distintas formas pero es un tema bastante importante así que lo vamos a tratar en un siguiente vídeo aprovecho la ocasión para comentarles que tengo cursos de after effects básico online que se pueden ver a través de vimeo el link de los cursos está abajo en la descripción de este vídeo es un trabajo que me tomó bastante tiempo bastante dedicado el objetivo de sus cursos es entender la lógica detrás de cada herramienta de after effects para que uno pueda comprender cómo funcionan estos tutoriales y no solamente seguirlos paso a paso creo que están bastante económicos espero que les gusten y espero que les haya gustado este tutorial si tienen sugerencias como siempre pónganla en los comentarios y los espero en el siguiente vídeo hasta la próxima